Mi nombre es Mauro Grassi, soy vice-director de la escuela número 327, Víctor Avigán, de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Lautaro Ratone, vengo de Máximo Paz, estudio en Avigán. Mi nombre es Dona Mena, vengo de la escuela agrotécnica número 327 de Avigán. La escuela ya tiene varios años de visita, es una visita muy interesante, sobre todo para tercer año, que es el grupo con el que venimos, porque ellos tienen en la cursada producción de plantas en vivero, producción de hortalizas, ciencias naturales aplicadas a los procesos agropecuarios. Y venimos todos los años y me parece un gran trabajo lo que hacen la gente acá, los ingenieros y demás del INTA. Pienso que las escuelas agrotécnicas aprenden un montón. Pero lo que más me gustó del recorrido fue la parte de cultivo sin suelo, hidroponía. Después otras cosas muy interesantes que vimos fue lo del laberinto, que vimos un poco de lo que es manejo integrado de plagas. Y después hay insectos benéficos y malignos, vimos algunos. Después vimos un poco de apicultura, las distintas mieles, distintos colores, según lo que comen, lo que se alimentan. Y lo último, frutas, cómo se insertaban y demás. Nos sirve como una apoyatura de lo que se ve, después se retoma en el aula, en la parte conceptual. Les gustó mucho la charla, muy completa la explicación de los ingenieros. Yo los felicito y pienso que deberían venir. La charla, muy completa la charla. La charla. La charla. La charla. La charla. La charla. Desaito. Gracias por ver el video